Continuamos con más Sucre Noticias. Regresamos, tenemos ahora las 12.20 minutos, vamos a escuchar o vamos a presenciar esta noticia que tiene que ver con la Contraloría General de la República. Imagínense que la información que hay es que hay más de 13 mil millones de pesos que están embolatados porque la Contraloría hizo un informe de análisis y la reacción inmediata diaria encontraron por ejemplo dobles pagos de reclamaciones por parte de empresas de ambulancias. También ambulancias que realizan traslado de víctimas distintas y desde sitios alejados entre sí con una mínima diferencia de tiempo en los accidentes de tránsito. Oigan eso, en los accidentes de tránsito. O sea, los dineros pagados por el SOA. Encontramos la recuperación por concepto de legalización de anticipos que ha transferido la ADRES a ciertas IPS en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca. Ahora se encuentra un grupo pequeño de IPS que concentran el 67% de los pagos, reveló Lina María Aldana, vicecontralora de la República. Además, el hallazgo fiscal de mayor cuantía por 7 mil 583 millones de pesos que tienen que ver con la no recuperación de los recursos. Reclamaciones no SOA por concepto de legalización de giros previos, donde la ADRES realizó un mayor desembolso a unas 16 IPS y de las clínicas Hire de Barranquilla concentra esta mayor cartera. Pero que sea el mismo Edgar Ramírez, desde la capital del país, quien nos presenta la información. Adelante Edgar. La Secretaría General de la República realizó un seguimiento a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Evidenciando siete presuntas irregularidades en las vigencias 2018 a julio de 2021, por más de 13 mil millones de pesos en accidentes de tránsito, donde no se contaba con el SOAT. Ocasionando una gran pérdida de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Encontramos la no recuperación por concepto de legalización de anticipos que ha transferido la ADRES a ciertas IPS. Prestadores de salud que llaman la atención del organismo de control por una posible cartelización. Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Valle del Cauca, se encuentra un grupo pequeño de IPS que concentran el 67% de los pagos. Adicionalmente, el ente de control encontró que se realizaron pagos por 13 reclamaciones a personas que habían fallecido antes de la fecha de la prestación del servicio. Desde Bogotá, informo Edgar Ramírez.